Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. Capítulo 12 Armas para la batalla espiritual Contra malignas fuerzas No estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen el mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Por eso tomen toda la armadura de Dios que les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y desde haberse preparado bien, manténganse firmes. Efesios capítulo 6 Nuestra lucha es contra las malignas fuerzas espirituales del cielo. No estamos luchando contra seres carnales. Nosotros actuamos como si la lucha fuera con otros seres humanos, miembros de la familia, miembros de la comunidad, cristianos evangélicos, no cretes o políticos. No es así. Nuestra batalla es contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Satanás no reside ni en la tierra ni en el infierno, sino en el aire. En la batalla espiritual estamos batallando contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Efesios capítulo 6 La ley del reino de Satanás es dominio y esclavitud, opresión, depresión, obsesión y posesión. Esta batalla se manifiesta en matanzas, asesinatos, guerras, persecuciones, críticas, traiciones, chismes, infidelidades, mentiras, corrupción, perversión, opción, fealdad, conflictividad, desánimo y confusión. En suma, en la cultura de la muerte. Se manifiesta en el pecado como un cáncer, la idolatría, el ateísmo, el comunismo, el secularismo. Carácter combativo del cristianismo ¿Por qué tantos jóvenes y homerosos se alejan de lo que piensan que es el cristianismo? ¿No será porque les parece que éste no les ofrece objetivos de acción a la medida de sus energías? Una fe que no cueste, que permita justificar todo, no ofrece nada que entusiasme y cesa de interesar. Tenemos que recobrar el carácter combativo del cristianismo. Cristo vino para derrocar al diablo, asesino desde el principio porque la verdad no está en el mentiroso y padre de toda la mentira. Nosotros, seguidores de Jesús, estaremos luchando hasta la segunda venida de Cristo contra el maligno embustero. Satanás es asesino y padre de lo falso, lo mentiroso, lo oscuro, lo corrompido. Siguiendo a Cristo que vino a derrocar al príncipe de las tinieblas, los cristianos saben que deben luchar hasta la segunda venida de Cristo contra este rey derribado. Las persecuciones, la corrupción en la iglesia, las tentaciones de desanimarse y de traicionar vienen del diablo, presente en todas partes. Contra él valen solamente las armas que dejó Cristo. Verdad, justicia, celo por el reino de Dios, fe y palabra de Dios. San Pablo termina exhortando a la lucha espiritual para la cual el cristiano debe estar armado. Este combate está descrito con términos tomados de la armadura de los soldados romanos. Los que están al frente del ataque son los sacerdotes santos, los consagrados a Cristo, las comunidades eclesiales de base, los movimientos laicales y todos los cristianos comprometidos. Cuando nosotros reconocemos el señorío de Jesucristo, entramos automáticamente en la batalla espiritual. El campo de la batalla espiritual, la mente del hombre. El campo de la batalla espiritual es la mente humana. Don Bosco ha combatido y confrontado a Satanás en sus colegios. Un día, él lo encontró en la puerta de entrada del colegio jugando metras y le preguntó, ¿por qué no estás adentro? Tengo muchos muchachos trabajando por mí adentro. ¿Quiénes son? Preguntó Don Bosco. Los jóvenes que pierden tiempo y hablan paz. La juventud moderna está involucrada en la batalla espiritual. Los promotores del rot, del sexo desenfrenado, de la cultura de las drogas y de los cultos satánicos son agentes del maligno en la batalla que ganan terreno en la mente de los jóvenes. Vi que de la boca del dragón, de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta salían tres espíritus impuros en forma de ranas. Eran espíritus de demonios que hacían milagrosas y salían de unir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 16. Los espíritus malos como sapos salen en la oscuridad y en la lluvia. Cuando la luz del Espíritu Santo y las aguas vivas tienen la oscuridad, los sapos de los espíritus malos se despiertan. Hay muchos centros de recreo donde se crea un ambiente agradable a Satanás. Luces casi apagadas, el sexo desenfrenado, la droga, el alcohol y una juventud reunida. Satanás es Señor en estos sitios viciosos y estas tragedias han sucedido en ellos. Vemos como la mente de un testigo de Jehová y los miembros de los cultos son cerradas. Ellos no escuchan y es muy difícil convertirlos o dialogar con ellos. Ellos son ciegos y no están listos para ver la verdad que los hará libres. Tener claro que en esta batalla no tratamos con personas carnales y corporales, sino con los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, el diablo y sus demonios. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Hay dos sistemas tratando de ganar la mente de la juventud. El secularismo humanístico, que no toma en cuenta al salvado Cristo. La religión judeocristiana que está atacando por todos lados. Hay enemistad entre estos dos sistemas. En el último siglo la batalla espiritual se manifestó entre el totalitarismo y la libertad, el comunismo y la democracia, el ateísmo y el cristianismo, entre el secularismo y la santidad, entre agentes de la cultura de la muerte y los constructores abnegados de la civilización del amor, entre la nueva era y la auténtica espiritualidad, entre la oscuridad y la luz, lo oculto y la verdad. Hoy día mucha gente está confundida tratando de caminar en dos campos. Esta batalla ha producido el siglo de los mártires, obispos, sacerdotes, catequistas y consagrados en América Latina. Diez mil fueron martirizados en la guerra civil de España. Los grandes frentes Está en marcha una batalla horrorífica para conquistar y destruir la mente humana. La verdad está bajo ataque, está contaminada, pervertida y confundida. Por ejemplo, al aborto se le llama la libertad de elegir. Matar a un bebé se llama abortar a un feto. La fornicación, amor libre. La injusticia, el mercado libre. Los grandes frentes de la batalla espiritual en el último siglo han sido el comunismo, el ateísmo, el secularismo, el capitalismo crudo, el humanismo pagano, la nueva era y la cultura de la muerte. Los políticos, los científicos, los educadores no ganarán esta batalla espiritual si no se convierten en soldados de Cristo, quien ha vencido al mundo. Los únicos que pueden ganar son los que están en unión con el Señor en medio de su fuerza poderosa. Efesios capítulo 6. Radio Natividad presentó las reflexiones del padre Stephen Carney en su libro. Más que vencedor en la batalla espiritual.